¡Oh, gran desilusión! Si bien FIFA es el juego por excelencia de la fanaticada del fútbol, para su edición del 2021 tendrá algunas modificaciones que no gustarán a los fans. Y es que la Roma y la Juventus ya no renovaron su contrato con este popular videojuego, por lo que los nombres de los jugadores Escudo y Estadio serán genéricos. Aún así, estos cambios no afectarán la calidad de los jugadores de los clubes. Roma y Juventus se unen a Boca y a River Plate como franquicias que le dijeron no al gigante de EA Sports. Todo esto lo podrás encontrar en la aplicación de OneFootball, que viene súper renovado y fresco, con nuevo logo, más ingenioso que nunca. De hecho, mira, parece un futbolista pateando una pelota. Sin duda es genial. En la caja de descripción te dejo el link de descarga. Besos tronados en el barril de petróleo para Anthony Sánchez hasta Veracruz, Benny Segura hasta Monterrey, Ricardo Enríquez, Sergio Sandoval hasta Chalco Estado de México, Carlos Flores hasta Cuernavaca, Luis Mirrey hasta Acapulque, Z8 Rey, Ernesto González hasta Naucalpan Santa, Fafa Skip hasta Tehuaján Puebla, Bicho Rivera hasta San Luis Potosí, Víctor Sánchez hasta Mazatlán Sinaloa, Macalakesh Perro del Mal, Conan hasta Guanatos, Gámez Sub hasta Pachuca, y Achaz Uribe hasta Mexicali. Por cierto, expulsados, una pregunta. ¿Cuál es el pájaro que lleva suelas? No se la saben, ¿verdad? Obvio, el pájaro con suelas. Ha llegado la hora de hablar de un personaje extravagante, algunas veces infame, que tenía en su mente el poder de la creación del mediocampo y en sus mejores momentos logró poner a sus pies a millones de chivarmanos que cada que este pelón Sobas jugaba, estos se mojaban e imaginaban que la cabezona sudorosa entraba y salía de sus bocas dejando escuchar los chasquidos de Thanos tras ese hecho. El Bofe Bautista fue un personaje que cuando estaba activo en el fútbol mexicano, este le daba folclor a la cancha, al fútbol mismo y sobre todo, puso a Chivas en el plano ecuatorial de las victorias. Los logros y la genialidad en la media cancha acabando con la sequía de 10 años sin probar un título en la Liga MX. Se dio a conocer en América cuando otorgó cátedra en la Libertadores, siendo el epicentro de la polémica de toda Latinoamérica unida. El poder que tenía el Bofe en sus pies era de otro nivel. Para muchos era el nuevo Cuauhtémoc Blanco-Rojiblanco, pero como siempre, cuando la fama y el dinero empiezan a ser constantes en la vida de un futbolista, este deja de hacer fútbol y se concentra en banalidades, indisciplinas, excesos temperamentales que originan frustraciones y por ende fracasos que terminan siendo lapidarios en la carrera de los pateapelotas. Así pasó con el tío Lucas, quien tuvo momentos de oro con Chivas en un lapso corto de tiempo y que hoy muchos aficionados le enaltecen como una leyenda y otros lo tienen en el tabernáculo de los hocicones. El Pofo, quien sueña con dirigir a Chivas, sueño que ya se cumplió en el universo de Dark, hoy nos deja una epopeya de lo caricaturesca que fueron sus aventuras y sus desplantes que lo llevaron a quedar casi en el olvido. Es por eso que hoy te presento la locura que llevó al olvido al bofo bautista. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Repitan conmigo, los futbolistas más talentosos de México generalmente saldrán de los barrios, del llano, del amateur. Jugadores que son bien encaminados y trabajados seguro mostrarán calidad y eso le sucedió al tío Lucas justamente cuando se inició. Allá, Loma tras Lomita, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, nacía en las canchas de tierra un chamaco que soñaba con ser como su papá, quien fue el engranaje inicial de esta historia. Cuando este tenía 7 años, su jefe, Juan Bautista, no, no es el personaje de la Biblia. Este, su padre, le inculcó que jugara fútbol tanto así que sus mejores juguetes de niño eran los balones que su papá le regalaba. Tanto era su amor por la pelota que estuvo en las selecciones de fútbol de la primaria, secundaria y prepa, pero dentro de ese lapso, el don se lo llevaría siempre a sus partidos. Inclusive, este jugó en los soles allá en Guanajuato, por lo que Adolfo o el Bofo, como le decían desde niño porque no podía pronunciar bien su nombre, se interesó más en este deporte. De inicio, le decían que estaba muy flaco, pero que tenía talento para pasar la pelota y hacer algunas jugadas a velocidad. Cuando este estaba en la prepa, con el impulso de su papá, este se fue a San Miguel de Allende a jugar a un equipo de tercera. Ahí fue donde llegaron los extintos visores de los tecos y le vieron jugar. De inicio, se quedaron impresionados pues su fútbol era muy interesante. Sabía repartir el queso, pero aquí hay un dato perturbador, dijera Luisito Comunica. Junto al Bofo estaba su hermano, quien se dice era un tipo que la movía más que el tío Lucas. Aunque esto, bueno, solo se decía en el llano. El chiste es que el Bofo lo vieron los tecolotes y lo invitaron a emigrar a Guadalajara, por lo que este no le pensó nada y aceptó la propuesta cerca de finales de los 90. Cuando se estrenó por primera vez con los tecos, algunos personajes del campo se dieron cuenta que el Bofo traía nivel. Dicen que tomaba la pelota atrás de la media cancha estando de espaldas y este tenía la habilidad de darse la vuelta sin perder el esférico y rápido habilitar a los compañeros, cosa que pocos podían hacer. Muchas veces también fungió como delantero por lo que lo hacían ser un hombre de ataque completo. Su problema es que el temperamento lo traicionaría y le traería una seguidilla de broncas años más tarde. Los años maravillosos del Bofo con los tecos fueron de 2000 a 2002, siendo el último año donde destacaría por anotar 10 goles en 30 encuentros. En estos torneos el Bofo se había rapado en honor a Loco Abreu, quien había sido la máxima estrella del equipo y goleador por aquellos ayeres, pero tras su partida el Bofo se rapó en su honor. La afición, al no distinguir quién era este peculiar jugador mexicano, muchos se fueron con la finta y pensaron que era el Loco, pero realmente era un desconocido Bofo Bautista. Los problemas con él empezaron a generarse luego de que se le empezó a subir la media crema a la mema, rápidamente tomó el manto de Loco Abreu como referente de los tecos y entre tantas cosas este ya tenía broncas con algunos compañeros y con el técnico Julio César Uribe, pero la gota que derramó el vaso fue el encontronazo que tuvo específicamente con Ando Nierdández en un entrenamiento en el 2002. En ese quilombo se desató una jugada brava donde el Bofo le lanzó una patada a Andoni y este la esquivó y le recetó un cabezazo sacándole mole de la nariz al Pelochas. Pero la bronca no se quedó allí, ya caliente el Bofo en el pasillo del vestidor lo fue a buscar y le metió un patín por la espalda tirando al jugador quien no lo vio venir. Después le metió un rodillazo en la nariz. Andoni tuvo que ser trasladado a urgencias mientras que el Bofo fue separado del plantel. Después se supo que Bautista los jugadores del equipo y precisamente ya lo habían amenazado que le iban a tirar el trompo y este en medio de la demencia los retó uno por uno para que se dejaran venir. Tras el acto de pocos pantalones el Bofo tuvo que ser traspasado a Monarcas Morelia. Allá con el equipo michoacano Bautista se dedicó a jugar y ser menos cremoso. Ya se le había subido la leche al tinaco y había que bajarlo de allí. Sin embargo Bautista entendió que debía ponerse a jugar y durante el año que estuvo en Morelia llegó a dos finales siendo el referente del equipo anotando 19 goles en 45 partidos por cierto las dos finales las perdió. Aún así en Morelia decían que su actitud era un tanto inestable y que a veces el temperamento lo traicionaba de manera que había veces que no tenía ganas de jugar otras veces sí pero aún así la afición michoacana lo quería por el simple hecho de llegar a jugar liguillas y finales. Para el 2003 el Bofo llegó a Pachuca y solo seis meses le bastaron para agenciarse su primer título de liga en aquella final donde vencieron a los Tigres. El Bofo registró 19 encuentros y dos goles si bien anduvo fino el tipo movía la bola y fue pieza clave para conseguir el título aunque su actitud dejó mucho que desear. Una vez Víctor Manuel Bucetich decidió sacarlo de un partido este en el berrinche se fue al vestidor pero no se quedó allí agarró se bañó y se fue a su casa a terminar de ver el juego. Esas actitudes hicieron que Pachuca lo pusiera en venta fue allí donde el rebaño se fijaría en él bueno básicamente Jorge Vergara quien lo quería sí o sí para formar según él un trabuco de mexicanos. Mientras tanto el Bofo siempre argumentaba que su sueño era jugar en Chivas pues todos los astros se le estaban acomodando a tal grado de que en el 2003 Chivas lo adquirió por 27 corcholatas y 4 taparroscas perdón por 2.15 millones de euros. El sueño de Bautista se cristalizaba su talento lo había llevado al equipo de sus amores pese a sus malas conductas e indisciplinas. Del Bofo hay hasta documentales y sabemos muy bien lo que este jugador representó de estar en su primera etapa con Chivas hay que aceptarlo el tipo era un genio y también estrafalario ver al Bofo Bautista en la cancha era sinónimo de espectáculo pues su forma de controlar la pelota era única tenía la capacidad de proteger el balón de darse la vuelta y de mandar un pase o centro certero a pesar de eso no era buen cobrador de tiros libres que ironía la realidad de Bautista era clara porque jugar en Chivas para él fue lo más importante que pudo pasarle en su vida aquí es donde viene el sentido de pertenencia de algunos jugadores cuando te sientes bien en un club logras dar tu máximo potencial entrenas y tratas de ser el mejor día a día y eso le pasó a Bautista quien vivió sus mejores épocas de 2004 a 2007 y durante esos 3 años que estuvo en el rebaño cargó con el peso de un equipo bien equilibrado siendo el eje fundamental en varios encuentros nacionales e internacionales estrafalario por sus festejos por sus looks de cabello por sus zapatillas y por el homenaje que le hizo al Guadalajara portando la 100 de Chivas tras 100 años de vida del club durante su primera etapa el BOFO logró sortear obstáculos levantando el segundo título en su andar ante Toluca siendo el principal artífice del campeonato Bautista era un ídolo en Chivas pues la pelota que iba rumbo al ataque del rebaño tenía que pasar forzosamente por sus piernas tanto así que su calidad traspasó fronteras en aquella Copa Libertadores inolvidable del 2005 donde Chivas sorprendió a propios y extraños y en cuartos de final aplastó a Boca Juniors con una soberbia actuación del tío Lucas un bombazo y un concierto de pases y movimientos dejaron sembrados a los argentinos por todo el estadio Jalisco quien rugió como un león hambriento esa macaniza se capitalizó en el barrio de la Boca donde el mejor ataque hacia los rojiblancos fueron los escupitajos de Benítez y Palermo Bófalo sabía el trabajo estaba hecho y su sonrisa retadora llena de baba pampera era poca cosa a comparación de la humillación ceneice tristemente en esa copa Chivas quedaría fuera en semifinales a manos del paranaense por cinco goles contra dos quien a la postre caería aplastado por el Sao Paulo quien se llevaría esa justa sus buenas actuaciones lo llevaron a la selección donde tuvo algunos destacados momentos pues en su parte más cumbre muchos creían que la cabeza de rodillas sería el sucesor de Cuauhtémoc Blanco algo que no fue así pues en el 2010 año del principio del ocaso de este jugador terminó como un florero en Sudáfrica justo a donde corrió más mi suegra tratándome de atrapar para casarme con su hija embarazada que este espécimen ídolo de los chivermanos la decadencia de este futbolista comenzó justamente cuando se fue de Chivas en su primera etapa el golpe fue duro pues una vez más su mal temperamento le sacó el cobre el pleito que tuvo con el Chepo de la Torre fue más allá de cualquier cosa el Chepo era protegido de Greg Taylor y llevaba las de ganar y claro no soportaría las indisciplinas ni mucho menos las estrellitas en su vestuario por lo que Bautista comenzó su largo viacrucis al fracaso en medio de la polémica y de los dimes y diretes a Vergara le costó mucho deshacerse de Bautista genio y figura de Chivas en ese entonces hay que destacar que en una entrevista el bofo entre palabras dio a entender que su salida del rebaño en ese entonces fue por cosas de representantes y directivos lo que hace válido de que su salida fue negocio de Taylor y compañía cuando alguien ya no te sirve o no se alinea hay que sentenciarlo solo agregando que tiempo después Bautista aceptaría que según él la mayoría de sus representantes lo estafaron o intentaron hacerlo por eso en muchos medios de comunicación lo quemaron y esto puede ser que sea realidad pues este negocio está más sucio que una alcantarilla de la CDMX cuando el bofo fue desterrado y enviado a Jaguares parecía que este terminaría rápidamente con su carrera pero no fue así al menos se le pudieron ver algunos partidos interesantes con la playera del Jaguar en 5 torneos logró jugar 69 partidos y registrar 22 anotaciones siendo el 2008 el año que le daría mejores dividendos aunque no conseguiría mucho con este equipo quien siempre se mantuvo destinado a deambular en la media tabla hacia abajo en la mayoría de los torneos de la Liga MX sin embargo el bofo se le dio una segunda oportunidad en el rebaño para el 2010 pues era año mundialista y Chivas creyó que este había entendido lo que significaba estar en el equipo pero no fue así el bofo regresó con una severa carga emocional de la cual nunca se pudo levantar pasado de peso fuera de forma el bofo tiró la toalla en 2011 terminó en Querétaro siendo un auténtico podrio jugando a duras penas 10 partidos el bofo ya no podía ni correr sin embargo en 2013 el San Luis quien estaba en segunda lo fichó y con ellos solo disputó 15 encuentros pasando absolutamente nada con él para el 2014 probó suerte en Chivas USA disputando solo 7 encuentros en una franquicia destinada a desaparecer fue así como este ente terminó en 2015 jugando para Nayarit donde logró 29 encuentros y anotó 7 goles el bofo pensaba fuertemente en el retiro pues luego de allí ya no se le vio por las canchas exiliado sin equipo que le contratara el bofo esperó dos años para decidirse por el final de su carrera y por fin colgar los botines en el 2017 luego de 19 años de carrera ininterrumpida en el furor del recuerdo el bofo años más tarde participaría en juegos de las leyendas de Chivas y también tendría su homenaje es así como este futbolista fue todo un personaje dentro y fuera de las canchas actualmente permanece viviendo del recuerdo de lo que fue y pudo ser a veces saliendo en TV tratando de vender lo poco que le queda de imagen y de tratar de hacer polémica desde su casa pues este sujeto es un entrañable del Guadalajara que siempre defenderá al club de cualquier ataque aunque este luego diga cosas sin sentido para lograr su cometido poco a poco el bofo también ha dejado entrever algunos secretos que se mantuvieron callados mientras este estaba jugando como cuando según él su ex representante Juan Zámano le pidió dinero para que este continuara en selección nacional cosa que el ex representante salió a desmentir hoy el bofo es solo un espectador con micrófono que sueña con ser entrenador de Chivas quien a veces crea polémica de la nada tratando de buscar que alguien lo contrate en la TV o cuando menos no se mantenga en el olvido y traten de recordar sus viejas glorias es por eso que yo te pregunto ¿crees que el bofo es un ídolo en Chivas? ¿te gustaría verlo en la TV de panelista? deja tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!